A ver, first and first, esto que están viendo ustedes aquí es el estudio, uno de los estudios, de la productora que acompaña, que nos da su apoyo, nos da toda su garantía de calidad, a Helio Pipo Rossi. Y desde este estudio que está en preparación, como están ustedes viendo, este es el post-game de River Boca, la reacción del Boca-River, una reacción que se tomó su tiempo. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo acá en Helio Pipo Rossi, en YouTube. No es que reaccionamos al instante, no, nos tomamos nuestro tiempo. Miren qué bonito, los cuadros, las pinturas que van a decorar este estudio, entre otras tantas cosas. Aquí nos proponemos charlar sobre temas de fútbol, charlar sobre temas de actualidad, para tener reacciones, también, por qué no, y vamos a streamear, vamos a empezar a streamear. La excusa para empezar a streamear va a ser Real Madrid contra el Manchester City. Partido que el año pasado, si ustedes, si tienen ganas, echen un vistazo a los videos de hace más o menos un año, tenemos una reacción, en ese momento no teníamos miniatura, por ejemplo, pero estábamos, vimos en Manchester este partido, el que se juega mañana, y al día siguiente fuimos a ver al Liverpool, en Liverpool. Liverpool contra... ¿A quién le ganó el Liverpool? Bueno, creo que el... No, el Villarreal fue la instancia siguiente. El título es, me acuerdo, es la cara de Pep aún habiendo hecho cuatro goles. O el tipo sabía que era boleta, el tipo sabía que era boleta, que el Madrid lo boleteaba en el partido de vuelta. Bueno, no importa, simplemente eso. A ver, a lo nuestro, que algunos nos pedían por qué no estamos señalando nada. Quiero empezar sin reiterarme con una idea de fuerza que tiene que ver, que va a contramano, a contrapelo de todo lo que se está señalando ahora con relación al arquero de Boca. Por ahí, en una exageración para llamar la atención, en una miniatura pusimos hacia algunas columnatas, en Boca ataja a un exfutbolista, que puede sonar un poco exagerado, pero que tiene que ver con la condición en la cual se encuentra en este momento el arquero de Boca, que está mucho más cerca del final que del principio, que puede tener buenas acciones, pero plantear que fue el jugador libro, el jugador más importante del partido, a mí me parece una chantada. Romero hubiese sido el jugador más importante de Boca, no sé si del partido, pero de Boca, y probablemente del partido si le atajaba el penal a Borja. Romero se tiró dos segundos antes, cuando Borja zapatea, Romero se está tirando. Le dijo, tirala a la otra. Y se supone que eso es lo más fuerte del chiquito Romero, transformado en héroe como consecuencia de atajar penales. Y habiendo atajado en este Boca algunos otros penales, definitivamente no fue el jugador más importante del partido, y además me parece que esa reacción exagerada del final, que pone a Boca de nuevo en una circunstancia límite y ante una reacción completamente exagerada de circunstancia límite, como un sujeto que no sabe manejar las emociones en los momentos límites. Ya le ha pasado a Boca. Ya le ha pasado a Boca. Y si ustedes me quieren plantear que no fue penal, miren, mi mirada es que Sández es un verde, como le dijo, no sé si Figala al Chiquilín en algún momento, es un verde, no se puede llegar sabiendo que Solari se va a derrumbar. Solari es como cualquier futbolista argentino o que juega en la primera del fútbol argentino, como era Ortega, como podía ser Diego, como puede ser Mamita Basualdo. ¿Se acuerdan aquel 4 de Neurts también del seleccionado argentino? Mamita Basualdo abría la patita, se enganchaba y daba una vuelta como si lo hubieran matado. Son simuladores, son simuladores. Ahora, si lo toca Sández a Solari, Solari se va a derrumbar como si lo bajaran de un disparo en la nuca. Como le decía Charles Lackey al negro Ibarra, pasás la mitad de la cancha y recibís un disparo en la nuca. Lo tocó Sández y Solari se derrumbó. Herrera que estaba ahí, cobró penal. Y ni siquiera hizo falta revisarlo al VAR. Y ni siquiera el VAR, si le da la derecha al árbitro, no lo hace revisar. El VAR lo llama al árbitro cuando cree que el árbitro cometió un error o cuando el árbitro no vio algo. Ahora, si el árbitro ve algo y el VAR, en cámara lenta, ante el mínimo roce, va a ver lo mismo, no lo tiene que llamar, no lo tiene que llamar. Detalle, la bataora, la tangana, linda palabrita, que la tangana me parece que es más de los españoles que nuestra, el quilombete, el quilombete final, termina disimulando todo lo otro. Y disimulando todo lo otro significan dos o tres cosas que me gustaría dejar bien en claro. Boca tiene más que River. Por más que River haya venido de esos dos partidos, del empate agónico contra Atlético Tucumán y de la derrota dura, durísima, contra el Fluminense por la Libertadores, y Boca haya venido al revés de dos triunfos, contra Racing y contra Colo Colo. Boca venía mejor, llegaba mejor, y River llegaba peor a este partido, pero dejémosnos de embromar con este asunto. River tiene más que Boca, tiene más desarrollo, tiene más juego de conjunto, tiene un mejor arquero. Están ya. Tiene un mejor arquero. Entró un llamado y lo tuve que cortar. Ya lo devolveré. Pero no quiero centrarme solamente en el arquero. Yo simplemente basta de decir con que para mí le regale el penal a Borja, se tira dos segundos antes. En el medio, o mucho más atrás, o imposible de disimular, el hecho de que River haya intentado jugar, tener la pelota, ir a buscarlo, con muchas dificultades. No es que River es una máquina de jugar, tiene sus inconvenientes. El problema es que este Boca es una expresión menor de fútbol. ¿Puede River quedar afuera? Así y todo, en Copa Libertadores, si no consigue dar vuelta algunas cosas. Sí, puede. Porque cuando hablamos de River, no estábamos hablando del Manchester City o del Real Madrid. Estamos hablando de River. Hubo algunos exagerados que plantearon que River le podía jugar de igual a igual al Manchester City hace algunos días, después de no sé qué partido. Claro, después vinieron las dos, la derrota contra el Fluminense y se le quemaron todos los libros a los exagerados. Pero está en nosotros exagerar. No quiero caerles a los que hacen planteo, porque en definitiva lo que hacen es un planteo que tiene que ver con el orden de los disparadores en fútbol. Y ustedes saben que cuando hablamos de fútbol es como si estuviéramos en un show de Seinfeld. A veces es sobre la nada. A veces discutimos sobre la nada. Inclusive estamos discutiendo sobre cuestiones de gustos, lo cual hace imposible cualquier tipo de acuerdo, eventualmente. Pero bueno, idea-fuerza. River tiene más que Boca, sí. River es más fuerte, tiene más desarrollo, tiene en este momento elementos que permiten pensar que es más. Tiene otro, como decía, para hacer otro volumen de juegos. Sí, lo tiene. Lo tiene. Boca fue a aguantar con cinco defensores el partido. Fue a ver si podía generar un contragolpe. Fue a ver si había un acierto de Vázquez. Errático el pibe. Como sintiendo que le pesaba mucho este clásico, el salto, en definitiva. Lo mismo que el chiquilín barco. El chiquilín barco tiene un montón de condiciones, excelentes condiciones, pero en partidos como el de ayer se nota el desarrollo que está necesitando llevar adelante. Dentro de 15 partidos, 20 partidos, dentro de 50 partidos en primera división, con la camiseta de Boca y una de esas, bueno, llegamos a un acuerdo un poco más cercano con relación a las potencialidades de Barco, que las tiene, las tiene. Pero fue un colador Boca por ese lado. Barco debilitó a Valentini. Barco terminó debilitando todo ese flanco izquierdo de Boca. Que, insisto, sí, recibió muchas patadas, sí, alguno debió ser expulsado, mire, puede ser. Puede ser, pero para mí Herrera se equivocó parejo. River tiene la metodología del corte con el juego brusco y es por eso que probablemente muchos hayan sentido que Herrera comete un error cuando cobra el penal. Porque se pegó mucho, se jugó muy en el límite. Amonestó a todos y echó a un montón Herrera, finalmente, en el partido. Pero dejó que se pegara en exceso para mi gusto. Entonces, el roce mínimo de Sández, Verde, a Solari o un Cheronca, como todos los jugadores argentinos, ni más ni menos que cualquier futbolista argentino, puede sonar exagerado. Y puede que les asista la razón a aquellos que creen que el tipo no debió cobrar el penal. Para mí penal cobrable. Y si el tipo no lo cobraba, probablemente el VAR lo llamaba. Eso no significa que haya habido una conspiración antivoca en el partido clásico. Pero tampoco deja de recordarnos que todas las veces que hubo alguna dividida, por eso está bajo sospecha, que todas las veces que hubo alguna dividida, el VAR llamó y terminó definiendo a favor de River. Penal para River. Bien. El VAR llamó y terminó definiendo penal para River. Por eso puede haber quedado esa sensación en Boca tras el final de turbamulta que tuvo el partido. A mí se me ocurre que ese final está relacionado con la frustración de sentir que estaba haciendo clincaja a Boca, clincaja. Y bueno, Borja y el arquero, que le regaló el penal a Borja. Se tiró dos segundos antes de que Borja, cuando Borja empezó a zapatear. Miren, no me crean. Vayan de nuevo al video. No me crean a mí, ¿eh? Vayan al video. Borja zapatea y Romero empieza a amagar. Borja toma el primer paso y Romero se empieza a tirar dos segundos antes de impactar la pelota, viejo. El mejor de Boca. Si el mejor de Boca es el arquero, Boca está cocinado. Si el mejor de Boca es el arquero, Boca está cocinado. Cocinado. Pero bueno, esta es la reacción. Les tengo que decir que les agradezco infinitamente porque se siguen suscribiendo. Lenta, pero inexorablemente va creciendo. De modo que muchísimas gracias por esto y de vuelta. Muchas gracias por los likes, porque eso nos ubica. La cuestión de estos formatos de internet, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y que yo, digamos, entiendo más o menos. Pero me dicen, mientras más likes tengas, más posibilidades tiene el video de aparecer en videos que se relacionan, en gente que está buscando reacciones, por ejemplo, del post-Boca River. Así que muchas, pero muchas gracias. Y la próxima reacción va a ser lo que llaman reacción en vivo. Es decir, vamos a hacer un streaming con todos los compañeros aquí, en este estudio. Y la excusa será Manchester City, Guardiola, Guardiola World, el mundo de Pep, contra el Real Madrid. ¿Sí? El Real Madrid. Que defiende su título de campeón. Nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias. Síganse suscribiendo. Y la seguimos en cualquier momento. Un fuerte abrazo. Que la vida te ríe y cante, como siempre decimos. Chao.